¿Qué fue lo que pasó la tarde del miércoles 26 de junio según su análisis? Una chapuza, una opereta, que muestra una de dos cosas. O es un gobierno tan profundamente débil que ha perdido el control de la institucionalidad al punto tal de que un señor como Zúñiga, con dos tanquetas, hace un paseíto por la Plaza Murillo. Ahora, si fue hecha por gente que fue designada por el gobierno, es un gobierno que perdió el control de la gente que designó. Entonces, si esta opereta o chapuza fue de estos señores y el gobierno no sabía lo que estaban haciendo, es un gobierno mucho más inepto de lo que pensábamos que ha perdido el control del manejo de los estamentos militares. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Esta es la segunda parte de la entrevista de Junior Arias al expresidente Tuto Quiroga, realizada el 11 de julio en los estudios de DTV en Santa Cruz. Comenzamos hablando sobre la eliminación de las primarias. Este planteamiento surge en el encuentro donde el Tribunal Supremo Electoral convocó a los partidos, alianzas políticas y representantes del Ejecutivo y Legislativo para encaminar la ruta hacia las elecciones generales de 2025. Yo creo en las primarias, primarias sí, pero no así, no como he explicado. Esas primarias de coronación cerrada que se inventó el 2019, Evo Morales, para poder decirle a Bolivia, yo al inscribirme en mi coronación dentro del MAS, y al inscribirse Carlos Mesa por acá, Oscar Ortiz por más allá y otros candidatos, están legalizando mi violación del 21-F. Ese fue su argumento, para no tener que enfrentar ese momento de incertidumbre jurídica al tiempo de inscribir su candidatura presidencial. Para ese uso aberrante fueron las primarias cerradas, que no son primarias, son coronaciones dentro del partido. Eso es lo que dice la ley. Con ese instrumento que él usó para violar el 21-F y lograr que le blanqueen el desconocimiento de la Constitución y de lo que hoy es la opinión consultiva de la Corte Interamericana, hoy día quiere volver a chantajear a Bolivia. Primarias internas de coaliciones, varios partidos, con gente con la mayor apertura votando entre varias opciones, yo creo en eso, lo he visto en varios países, funciona con mucha efectividad en varios países. Pero coronaciones cerradas para que Evo Morales viola el 21-F o para que chantajea al país, eso no sirve para nada. Y hoy, evidentemente, Junior, hay una decisión. O era elecciones primarias, que no son primarias, coronaciones fraudulentas, instrumentalizadas por Evo Morales. O judiciales. Si me das a escoger, claro, tiene que haber judiciales, están por encima, porque están en la Constitución. Ahora veremos lo que sucede, ese proyecto ha sido enviado, es muy sencillo, se abroga el tema de las primarias, y veremos cómo va la votación en el Congreso. No sé cómo anda la correlación de fuerzas. A ver, a la gente aquí hagamos un poco de los números. ¿Cómo se eligió cuando empezó este Congreso a funcionar a fines del 2020? Eran 70 de oposición y 96 del Movimiento al Socialismo. Los 96 del Movimiento al Socialismo se han dividido entre arcistas y evistas. Hoy día ya no sé, más o menos, si tuviera que adivinar, diría que están 56 evistas, con la Cámara de Senadores manejada por Evo Morales, y 40 arcistas. Pero de los 70 opositores ya hay unos 15, no sé cuántos, que han abandonado las filas de oposición y han entrado al arcismo a través del trabajo que están haciendo con el alcalde de Cochabamba, pero están trabajando para Arce. Entonces, si voy sumando todo eso, parecería que la correlación de fuerzas es 55, 55, 56 más o menos en el Congreso, entre arcistas, evistas y opositores. Arcistas con los alquilados que tienen producto de ese transfugio que se ha instrumentalizado. ¿Cómo saldrá? Se verá. Pero evidentemente hay un tema adicional en todo esto, Junior. Que Evo Morales, en su capacidad de chantaje, va más allá de los números, porque tiene el control, su títere es Andrónico, y maneja la presidencia de la Cámara de Senadores. Y tú sabes perfectamente que el presidente de una Cámara tiene la potestad de fijar la agenda, de poner la ley. Imagínate que esta ley, que ha mandado el Tribunal Electoral, se apruebe en diputados. Debería ser sencillo. Pasa a senadores, la va a agendar Andrónico Rodríguez, le van a hacer recursos, van a hacer maniobras, van a buscar conseguir gente. Puede entrar a un manoseo. Esa es la posibilidad de chantaje que tiene Evo Morales, es la amenaza de embromar más la economía, que él ya destruyó y saqueó con más bloqueos, por imponer su capricho, o manipulando la presidencia de la Cámara de Senadores. Tuto Quiroga nos habla sobre Esbonco. Tuto señala que conoció a sus padres y son sus amigos. Señala que Esbonco nunca se quebró, enfrentó todos los procesos, estuvo preso y tuvo el valor de enfrentar a su carcelero, el señor Evo Morales. Es primera vez que tengo a mi carcelero enfrente. Usted es señor Morales y le voy a decir señor Morales porque quiero mantener un nivel que nos exige el pueblo boliviano. Usted me robó 10 años de vida, usted me robó a mi familia y usted me robó a mi hijo. Y lamentablemente seguimos en ese mismo camino. ¿Cuál es su opinión, ingeniero? Le dijo, han tenido que pasar 14 años y se lo dijo mirándolo a la cara. Conmovedoras, certeras y de enorme dignidad lo de Esbonco Matcovich. Yo siempre he admirado lo que ha sido Esbonco Matcovich. Para ser absolutamente sincero, conozco a sus padres de hace mucho tiempo. Su madre estaba un poco más, unos años más que yo en el colegio en Santa Cruz. Su padre ha trabajado conmigo, Esbonco Matcovich padre. Son muy buenos amigos, lo cual siempre, por eso tenía un cariño especial. Pero creo que esto va más allá del cariño personal o familiar que uno pueda tener. Yo vi cómo sufrió Esbonco Matcovich porque nunca se quebró. Y yo entiendo que hay gente que se quiebra y no los critico. Entiendo que hay gente que se asuste y se escapa. No comparto, pero no critico. Está bien, cada uno es libre de hacer sus cosas. Enfrentar a una tiranía, a una dictadura, es duro. Hay que tomar riesgos, uno vive con juicios, lo he experimentado, pero nunca he pasado por el viacrucis que ha pasado Esbonco Matcovich. Que a diferencia de otros que firmaban cualquier cosa para salir libres, o que se entregaban, o que vendían a otros, él con toda dignidad enfrentó todos los procesos, estuvo preso en La Paz, estuvo preso en Santa Cruz, enfrentó todos los juicios. Era muy joven cuando empezó todo esto. Sigue siendo joven, pero le pasaron muchos años de su vida. Yo recuerdo que en algún momento, cuando llegaba el Papa Francisco, su hijo Milan hizo una carta conmovedora, tan conmovedora como la intervención de Esbonco el día de ayer, al Papa, que tocó corazones, y que llevó a que haya interés internacional. Incluso hablé con gente de canales internacionales, para que pueda entrar la entonces esposa de Esbonco Matcovich, y que puedan interesarse de su hijo, Milan, porque mandó una carta muy, muy bonita. Y cuando Esbonco dice, me quitaron años de mi hijo, es verdad. Hay dos formas de perder el tiempo de padre con un hijo. Que un criminal te secuestre al hijo durante años, Dios salve a todos de eso, o que el gobierno secuestre al padre y lo lleve lejos de su hijo, que es lo que sucedió con Esbonco. Y que yo sé que esta reunión podía ser de otros temas, pero comprendo perfectamente que tiene la valentía y el coraje, para cuando tú tienes la primera oportunidad en la vida, mirar a los ojos al señor Morales, no lo han filmado, estoy seguro que bajó la cara de vergüenza, porque es cobarde, lo conozco a Evo Morales, es un cobarde sin límite, no aguantaría mirar a Leopoldo Fernández, ni él ni Quintana, no aguanta la mirada de Esbonco Matcovich, por todo lo que le ha hecho. Y hoy día lo he escuchado a Morales en una conferencia, balbuceando estupideces, no sea sinvergüenza Evo Morales, balbuceando que la integridad de la patria, que la unidad, falso, lo único que pasó en el hotel Las Américas, certificado por la OEA, sé que tienes pesadillas con la OEA, porque a pedido tuyo hicieron la auditoría que demostró el fraude. La corte interamericana, a pedido mío, mostró en la opinión consultiva que no tenías derecho a ser reelecto. Y la comisión interamericana, que está llena de tus amigotes, con el tiempo, después de haberte protegido por años, tuvieron que finalmente reconocer la verdad en ese informe internacional, que dice que en el hotel Las Américas lo que hubo fue una ejecución extrajudicial ordenada por Evo Morales, parado en Valencia, Carabobo, el año 2009, flanqueado por Hugo Chávez y por Raúl Castro. Y para tapar la ejecución extrajudicial, que hoy está certificada por la Comisión Interamericana, desató toda esa cacería persecutoria, todo ese falso discurso de que Esbonco pedía independencia, mentiroso, no seas indigno Evo Morales. ¿Cómo un hombre que te está diciendo eso en la cara, vas a venir a inventarle mentiras de cosas que nunca dijo, lo metiste preso a él y a mucha gente y perseguiste a otros, para justificar y tapar la ejecución extrajudicial que hiciste en el hotel Las Américas? Y ayer has visto lo que es el principio de lo que va a ser la justicia, te va a llegar la justicia internacional. Evo Morales sabe, y muchos que conocemos este caso, sabemos que su pesadilla principal, más que Esbonco, más que todos, es la familia Dwyer, porque es un señor irlandés, un país influyente de Europa, fue ejecutado a sangre fría, tienen las autopsias en Irlanda, todo eso va a llegar a la justicia internacional. Cuando salga del sistema interamericano, va a llegar al sistema europeo. Algún día Esbonco, por ese sufrimiento que Evo Morales le ha infligido, va a ganar un resarcimiento en el sistema interamericano, que no va a servir para compensar lo que con tanto dolor, con tanta dignidad, y de forma tan sentida y conmovedora, decía ayer, que le ha robado algo que es irrecuperable, años de su vida, y los primeros años de su hijo Mila. A Quiroga le preguntaron sobre la candidatura de Branko Marinkovic. Tuto, prefirió darle palo a Lucho y a Evo Morales. Quiroga, señaló que es más importante hablar sobre la destrucción del Estado. No hay gas, no hay litio, no hay dólares y no hay gobierno. El expresidente destroza otra vez la pobre gestión del MAS, que se acerca a los 20 años. Mire, yo, Junio, voy a seguir fiel a lo que he venido haciendo en todos los programas. En todos me piden comentarios sobre, creo que ya son 15, 20 personas que anuncian que quieren candidatear a la presidencia. Yo me reservo los comentarios, porque es justamente lo que no quiero entrar, en empezar a decir quién es bueno o malo, y dejar de hablar de qué se debe hacer. A la gente le vengo diciendo, y en tus programas con tu apertura y en tantos otros, se me permite hablar de que vamos a recibir el 2025 una Bolivia absolutamente quebrada, saqueada, destrozada y pulverizada, como nunca antes. La economía absolutamente saqueada, el MAS se farró el gas, se quemaron todas las reservas, no hay dólares, hay que hacer un programa de salvataje macroeconómico, de cerrar el boquete fiscal, de paliar el problema de balanza de pagos que tenemos. Tenemos que también, junto con eso, resucitar el gas. No hay industrialización, no hay litio, no hay mutún, no hay gas para las amas de casa, no hay gas para el GNV de los vehículos de transporte público, no hay futuro si no hacemos una resurrección del gas con un programa de reforma masivo que atraiga la inversión. Tenemos que proyectar el litio, haciendo de Bolivia la capital mundial de baterías de litio, y tenemos que trabajar con el mundo entero. El mundo está preocupado porque la batería de litio que está dentro del celular, que está dentro de mi tableta, que hay millones, yo tengo nueve en mi mochila con relojes y audífonos y demás, no tengo auto todavía, esas baterías de litio son el futuro de Bolivia. La transformación del occidente boliviano viene a través de la manufactura de baterías de litio de los centros de inteligencia artificial. Hay un enorme futuro para el país, junto con la modernización del agro, junto con la reconstrucción institucional y todo lo que debemos hacer como país. Yo voy a seguir hablando de qué debemos hacer y ya llegará una fase, veremos si llegamos a la fase. Hoy se sabe, yo diría la gente puede tranquilizarse. Tú sabes que la gente estaba inquieta, Junior, porque parecía que había primarias en septiembre, en octubre, ¿no es cierto? Se adelantaba. En noviembre. Y eso seguramente agita algunas hormonas y la gente, yo veía un montón de gente levantando la mano. Bueno, tranquilidad, todo indica que hoy lo que va a haber es judiciales antes que primarias cerradas, que son coronaciones. Hay un número de siglas y me parece que en este momento decisivo de la historia nacional, donde el próximo gobierno tiene la responsabilidad de abrir el tercer siglo de vida republicana con independencia y con libertad, tenemos misiones históricas. Salvar la macroeconomía, resucitar el gas, proyectar el litio, fortalecer la agroindustria y potenciarla para no quedarnos rezagados de Paraguay, acabar con el narcotráfico de Evo Morales en el Chaparri y la cocaína, recuperar las instituciones, acabar con la corrupción. Hay una agenda larga, yo vengo hablando sobre todo esto y en esa materia, mi principal preocupación es que hay que focalizarse en jamás permitir que Evo Morales juegue con la amnesia popular como está haciendo. Si uno lo escuchaba ayer y hoy o lo escucha los domingos en su radio del Chaparri, parecería de que él fuera un candidato que está llegando de afuera. Habla de que le preocupa que falta el gas, que yo dejé el Ministerio de Energía para buscar exportar electricidad, para hacer eso. No, te farreaste el gas, Evo Morales, llegaron 60 mil millones de dólares del gas, del gas que te dejamos nosotros, de los gasoductos a la Argentina y Brasil que te dejamos nosotros, del gasoducto yacuiba Río Grande que te dejamos, te farreaste 50 mil de los 60 mil millones de dólares, 12 mil de los 20 mil de reservas, de la deuda externa 11 mil de los 13 mil, de los 120 mil entre AFPs, gestoras, deuda externa, gas, reservas, de los 120 mil, 70% tú de presidente con Arce como cajero Evo Morales y el resto del señor Arce impuesto por tu dedazo del jefazo. Para finalizar, Tuto Quiroga cataloga el intento de golpe como una chapuza o una opereta que demuestran la debilidad del gobierno. Ahora Bolivia, con el voto de la gente, tiene la oportunidad de sacar al masismo del gobierno, es lo que señala el expresidente. ¿Qué fue lo que pasó la tarde del miércoles 26 de junio según su análisis? Una chapuza, una opereta que muestra una de dos cosas, o es un gobierno tan profundamente débil que ha perdido el control de la institucionalidad al punto tal de que un señor como Zúñiga con dos tanquetas hace un paseíto por la plaza Murillo y después sale el gobierno a avisarnos y anunciar de que esto venía desde el mes de mayo, que había información, ¿por qué no hicieron algo? ¿Cómo es posible que estamentos militares con dos tanquetas hagan esta opereta, esta chapuza que se ve en la plaza Murillo? Ahora, si fue hecha por gente que fue designada por el gobierno, es un gobierno que perdió el control de la gente que designó. El señor Zúñiga era, según he leído, el alumno número 48 de sesenta y tantos, fue acusado, investigado por desfalcos del bono Juancito Pinto, Dios mío, del dinero de los niños que hubiera tomado esos recursos, nunca fue dado de baja, Evo Morales lo siguió promocionando y lo siguió apoyando y socapando y después llegó Arce, hizo lo mismo con el señor Zúñiga. Entonces, si esta opereta o chapuza fue de estos señores y el gobierno no sabía lo que estaban haciendo, es un gobierno mucho más inepto de lo que pensábamos que ha perdido el control del manejo de los estamentos militares, como ha destrozado todo el resto de la institucionalidad nacional en el país o si fue algo inducido para subir como dijo el señor Zúñiga para que el señor Arce busque parar las protestas como fuese esta chapuza, esta opereta, esta pantomima le hace un daño enorme al gobierno porque la gente es sabia cuando se veían estas imágenes de allá ese día con dos tanquetas dicho sea de paso entrando a la parte del palacio antiguo donde no hay nadie, es vacío, no es ahí que está el poder y después salen declaraciones del presidente Arce y del ministro diciendo de que pensaban que con eso el MAS se iba a unir entonces si la opereta y chapuza fue para unir el MAS no les ha servido si fue para distraer a la gente de la crisis económica no les sirvió porque la sabiduría popular ese día se expresó cuando hay un ataque a la democracia donde se congrega el pueblo en el congreso en la plaza Murillo donde se fue la gente ese día cuando vio esas imágenes al mercado a buscar productos a las estaciones de servicio a buscar combustible y a los cajeros a buscar dinero porque esa es la angustia de la gente que un día hay diésel que otro día no hay diésel que hay colas para gasolina que el dólar se dispara que ya pasa de 10 que ese día pasa de 10 que sigue que no hay que no hay para el importador no hay para el premialista no hay para el farmacéutico el país está en ascuas y en zozobra y esta opereta o chapuza sea por inaptitud gubernamental de estos payasos de Zúñiga y demás o sea por complicidad y autooperada por el gobierno hace daño a la economía que es lo que sucedió y que te ha mostrado la controversia que se arma ahora Junior de que a este gobierno no le creen nada el señor Lula no es santo de mi devoción hizo el abayato que llenó de corrupción a la región me parece abominable lo que hizo algún día debería pedir disculpas a los países donde nos exportó su producción incluyendo la carretera del Tipnis con el doble de precio destrozando un parque nacional afectando comunidad indígena extendiendo el territorio de cultivos de coca del Chapare para hacer cocaína ese daño nos hizo Lula no es santo mi devoción pero el otro día cuando vino le dijo a Arce hay que recuperar estabilidad fiscal estabilidad económica estabilidad jurídica hay que tener previsibilidad hay que tener confiabilidad temas elementales de manual pero que muestran que ni el mejor amigo del presidente Arce puede venir a destacar lo que está haciendo más bien viene a indicar algo que los bolivianos sabemos Arce ha perdido la estabilidad económica hace tiempo que se ha perdido la estabilidad jurídica no hay reglas confiables ni para el que invierte ni para el que exporta ni para el que comercia ni para el que produce ni para absolutamente nadie la parte social está sujeta absolutamente a toda clase de manipulación y no existe confiabilidad porque el gobierno no dice cuánto del oro que había vendió y si vendió más de lo legalmente autorizado el gobierno no publica los boletines semanales del banco central para mostrar cuánto es el tamaño del crédito del banco central al sector público donde sigue la gastadera de plata no informan hasta ahora si el déficit fiscal del año pasado es 11% jueguen a la adivinanza dice el ministro de hacienda no nos dan el informe del déficit fiscal del año 2023 y estamos ya en julio 2024 esconden el informe del fondo monetario que se trató en el directorio el 22 de marzo los países vecinos y sus gobiernos tienen la radiografía económica y del sector financiero de Bolivia y aquí no la tenemos porque el gobierno la esconde un gobierno que esconde que manipula que miente no tiene credibilidad y cuando pasan estas cosas la falta de credibilidad se traslada a esto y si no me creen que no la tienen escúchenlo al señor Lula el lavallatero que vino a decir que en Bolivia no hay estabilidad fiscal no hay estabilidad jurídica no hay estabilidad social no hay confiabilidad ni previsibilidad ya no me digan ya no digan que es Tuto Quiroga el que viene diciendo eso hace años llegó su amiguito Lula a decir exactamente lo que todos los bolivianos sabemos que existe un gobierno que ha saqueado la patria sin clemencia ni misericordia al que nadie le crea absolutamente nada pero la gente sabe que va a haber meses todavía de angustia de dificultad pero que el futuro va a ser bueno porque tendremos la oportunidad de con el voto en las urnas y no con chapuzas de tanquetas en la plaza Murillo saquear reemplazar a este gobierno de Evo Arce que juntos como Junta han destrozado la patria de sus 20 años Tuto Quiroga fuerte rápido y claro lo viste en Cabildeo te traemos las últimas noticias las más importantes las más importantes de la patria de la patria de la patria aviones y la patria